¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he visto por el título y por la miniatura, hoy voy a apostarme una cuenta de más de 5.000 malditos euros con un youtuber. De verdad que esta es una de las cuentas más caras ahora mismo creo que yo de España. Solo le faltarían unas cuantas skins para completar la colección. Pero aún así chicos, 5.000 euros es que es una barbaridad en este juego. ¿Os imagináis a vosotros mismos gastando 5.000 euros en un juego? Voy a hacer este vídeo con un youtuber que se llama Rubikane. Que por cierto, su canal lo tenéis en la descripción. Y yo creo que ese papo o es millonario o que se ha vuelto loco comprando ese. Ahora mismo es que voy a su casa y digo a sus padres. ¿Cuántos hijos se han gastado en este juego? Y es que yo creo que se tiran por la ventana. Así que chicos, si queréis más vídeos apostándonos cuentas con otros youtubers. Petad este vídeo a likes y suscribirse con la campanita. Súper importante la campanita a todo el mundo. Y antes de empezar con el vídeo no olvidéis suscribirte al código. Así que nada chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que utiliza el código. Y nosotros vamos a invitar a Robikey. Hola buenas, ya sabes lo que vamos a hacer principalmente. No estoy muy seguro pero sí. Bueno, el reto es. Vamos a echarnos un uno contra uno. Y me has dicho que tu cuenta vale más de 5.000 euros sin exagerar. Exactamente. ¿Me puedes decir cuánto solamente valen tus skins? En skins de la tienda, sin contar packs ni nada, me he gastado aproximadamente unos 2.200 euros. O sea, se me va la olla. Estás zumbadísimo hermano. En solo skins de la tienda. ¿Y en cuántos euros está valorada tu cuenta? Pues como has dicho antes, no estabas equivocado. 5.000 euros porque tengo además todas las skins exclusivas de promociones. Y pues eso, 5.000 euros mínimo, mínimo. 5.000 euros el drogadicto hermano. Ya que a mí me encanta conseguir cuentas solamente por un PvP, te vengo a proponer un reto. Si ahora mismo te gano 3 PvPs, me quedo tu cuenta valorada en más de 5.000 euros. Y si tú me ganas, yo te regalo otra skin de la tienda. Sí, sí, acepto, acepto. Venga, hemos venido a jugar. ¿Por qué no? Yo solamente digo que a lo mejor pillas un poquito. Eso habrá que verlo. Vale, chavales, en vez de empezar con el PvP, nos ha dejado entrar a su cuenta. Para básicamente hacernos una idea de qué es lo que nosotros nos estamos apostando. Y además, vosotros mismos vais a flipar con esta cuenta. Vale, su correo es este, el que me ha dicho él. Y su contraseña es la siguiente. Perfecto. Vale, perfecto, necesitamos su código de verificación. A ver si nos lo pasa ya. 2.000 años más tarde. Vale, chavales, entramos a la cuenta perfectamente, sin ningún error. Vale, Fortnite, aquí está. Vale, chavales, se nos está iniciando el Fortnite y la verdad es que estoy un poquito cagado, no. Lo siguiente, porque me ha dicho que vale muchísimo dinero su cuenta y me lo creo bastante. Vale, chavales, entramos a Battle Royale. Vale, 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 esta skin es la que nos ha enseñado entonces. Y tiene 24.775 pavos. Pero hermano, está enfermo este tío, eh. Está enfermísimo para gastarse tanto dinero en este juego. O sea, son casi 200 euros que tiene ahora mismo metidos en pavos. Y seguro que han sido muchísimo más. Vale, chavales, ahora mismo vamos a irnos a la parte a la que todo el mundo le interesa. Y es la taquilla. Y tiene el pico minti ya puesto, eh. Tiene el pico minti que ya vale sus 80 euros. Tiene este pico que es el golpe trueno de pago. La hoja oscura que no tengo ni idea, creo que es de un pack. Esto también creo que es de un pack. Si me equivoco en cualquier cosita, lo siento, pero no soy un profesional de cosas de Fortnite. Ya que tampoco yo me compro muchas cosas que digamos. Tiene bastantes picos, eh. O sea, este... Vamos, este es súper antigüísimo. Me acuerdo en la temporada, al menos 44, que la gente que tenía este pico era Dios. Además tiene este, que es el que acabo de salir en esta temporada. Tiene el golpe arcoiris. El normal. Y además tiene el oscuro. O sea, esta persona se ha gastado más dinero aquí. Tiene las hachas del deriva, que la verdad es que mola muchísimo. Esto es del Omega. De esto sí que me acuerdo. Tiene el del Tiburón, que es una maldita brutalidad. Tiene este, tiene esto. O sea, aquí tiene más dinero invertido que yo en toda mi casa. O sea, es una cosa de locos. Dios, pero es que voy bajando, bajando, bajando y no se acaba esto. O sea, la mayoría de estos picos son de pago. Y también tiene la guadaña. Que seguramente la guadaña se la haya comprado en la primera temporada con el Skull Trooper. Increíble esta maldita cuenta súper chetada. Y también este, que creo que es súper exclusivo ahora mismo. Vale, chavales. Las mochilas nos pueden dar una pista increíble de las skins súper OG que puede tener esta persona. Madre mía del adiós hermoso que estoy viendo ahora mismo aquí. Qué cojones, hermano. O sea, todo esto, ¿qué? Esto es del pack. El pavo tiene un montonazo de dinero invertido. Esto es el pack de lava. O sea, no me jodas, hermano. Tiene muchísimas alas por aquí. La aleta del tiburón que también es bastante exclusivilla. Yo bajo. ¡Mirad, chicos! Y además tiene la dama roja. Que esta skin era súper exclusiva hasta que Epic Games la cagó un día y pasó a ser una gran mierda. Voy bajando y no para del pack. De pago, de pago, de pago. ¡Todo es de pago! ¿Qué pasa? Esto, literalmente, es increíble. Esta persona está fumadísima para tener esto. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Una tremenda locura. ¿Sabes? Mirad esto. ¡Fum, fum, 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 fum! Increíble. Esta persona se ha gastado más dinero aquí que yo en comida. Tiene la aranje, la arcángel. Que esta skin es brutal. Esta skin que salió en la temporada 4. Esta que salió en la temporada 1. También tiene esta skin que me encanta porque fijaros cómo le brilla el pechote. Tiene la dama roja que no me extraña porque hemos visto su escudo anteriormente. El visitante de la temporada 4 más skins. La glow que también es una skin bastante exclusiva. El traje de la viuda negra. Aquí traje de Star-Lord. O sea, una tremenda locura ahora mismo. Todo lo que veis son packs y packs y packs. El pack negro este es súper raro que salió hace varias temporadas. Fijaros en la cantidad increíble que tiene de skins. O sea, yo voy tirando para arriba y esto no va a acabar en mi vida. Ahora sí, chicos, vamos a ver si puedo ganarme esta cuenta. O me quedo sin 24.000 pavos y sin estas pedazos de skins. Vale, ya estamos por el creativo y veo que llega la Navidad. Y yo ahora mismo voy a ser tu papá Noel regalándote una hostia en toda la cabeza. Vale, vamos a jugarnos dos PvP y cuatro boxfights. Que es básicamente vamos a hacer dos retos. Vale. Ya que tú eres el invitado te voy a dejar elegir dos armas. Vale, pues voy a ir con corredera azul y la otra básicamente fusil. Y también vamos a pillar el gancho por si acaso nos caemos. Vale, vamos a echar un total de dos PvP como ya os he dicho antes. Y después nos iremos a boxfights que eso sí que os va a encantar. ¡Tres, dos, uno, ya! Fuá, 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 fuá. Nada, 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 si es que no sé ni construir. Estoy más nervioso. Tranquila, tranquila. Que igualmente la cuanta va a ser mía, ¿eh? 38, 38. 5.000 euros el juego, chavales. No te creo. Esto no lo veis en cualquier vídeo. Uy. Madre mía, qué retake, qué retake te acabo de hacer, hermano. Estoy jodidísimo. Estás jodido, ¿eh? 81. Le tapo, le tapo, le tapo, le tapo. Genial, perfecto. Vale, tapadísimo, chaval. Madre mía, no puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar. Madre mía, qué tapada, qué retake, chavales. Madre mía, let's go. 1-0. No puede ser, tío. Buah, eh. Tu cuenta va a ser mía, hermano. Yo ya he visto la cuenta y esas skins van a ser mías. Último PvP y nos vamos a boxfights. ¡Ya! Buah, buah. Necesito ganar esto para no empatar el reto. Soy retrasado. Let's go 162 en la maldita cabeza. Buah, primer retito ganado, ¿eh? Primer retito ganado. La cuenta cada vez está más cerca de estar en mis manos. Y ahora sí, vamos a ir al reto definitivo. Las boxfights. ¿Estás preparado, amigo mío? Supongo. ¿Preparado para perder? No, 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 no. Están mías, están mías. Dios, 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 Dios. Chavales, estamos en una situación crítica, ¿eh? No se cubre, que no se cubre. No puede ser. ¡No puede ser! Tío, no sé cómo se me ha colado ahí, hermano. Qué mala suerte. Eh, nos curamos. ¡Dios! ¡200 en la maldita cabeza, hermano! ¡200 de headshot! Esto va muy igualado, te lo juro. Ahora mismo, el que gane, se queda con la cuenta. Ay, Dios. Música épica, por favor. Eh, esto no, por favor. Eh, quita esta vaina. ¡Ahora sí! Mucho de miedo. No puede ser. Me queda la de mi hermana. La de tu hermana está igual de chitada que la tuya o todo. No, solo tiene una skin, así que estamos un poco, un poco jodidos. Bueno, Rubikey, pásame otra vez la contraseña porque quiero volver a entrar. Y ahora sí que sí, entro, pero no para salirme. Entro para quedarme. Chavales, me acabo de ganar esta pedazo cuenta con 24.775 pavos, skins infinitas, mochilas infinitas y picos para aburrir. Así que, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. No olvidéis que si queréis más vídeos con otros youtubers apostándonos nuestras cuentas, dejéis un montón de likes, os suscribáis al canal. Yo soy Garta, ¡Adiós!